ComunidadNautica.com es un completísimo portal sobre la industria náutica deportiva. Allí van a encontrar contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y también Paralelo Cero Magazine, entre tantas otras cosas más que interesantes. Y ahora sí, lo anticipado, los invito a ver y probar el AVEJET 330, un producto de la marca italiana AVE Inflatables. Este es el AVEJET 330, producido por la marca italiana AVE Inflatables. Ezequiel, ¿qué es el AVEJET 330? Es un semirrígido único en su estilo. Está pensado específicamente como uso de tender. Es ideal para llevar en la planchada, para que lo use la familia, te podés acercar con el jet a la embarcación, no dañar ninguna embarcación. Y la verdad que es muy divertido cómo se maneja. Es un pequeño turbobote recreativo dotado de grandes comodidades y generador de mucha adrenalina, y que ahora también está disponible en la Argentina. Tiene 3,30 metros de eslora, 1,72 metros de manga, 100 HP de potencia, pesa 350 kilos y puede transportar 5 personas. El interior posee una buena ergonomía, atributo clave para este producto. Tiene un cómodo reposapié y piso plano y libre de obstáculos para un acceso seguro y fácil. Los tubos de 41 centímetros de diámetro están fabricados en Hypalon y tienen cuatro compartimientos con válvulas de alta calidad. El resto de los elementos y materiales utilizados son excelentes, como así también su artesanía. ¿Motorización y tipo de motorización? Tiene una motorización ROTAX de 100 HP, que por suerte en nuestro país brinda servicio a la gente del grupo federal. Fue testeada por Bombardier para la instalación del motor y potencia adecuados, para lograr por un lado el mayor rendimiento y por otro, que la embarcación tenga la mejor dinámica para una navegación estable. Con esta potencia tenemos garantizada la diversión con una vertiginosa velocidad. ¿Cómo lo definirás? ¿Como una embarcación de entretenimiento básico? Sí, es medio polivalente, podés usarla como una embarcación para divertirte, para hacer esquillas, llevar chicos con algún tipo de inflable, o mismo para trasladarte con cualquier dingui chico que puedas tener, como un semirrígido nuestro de 3 metros 20. El AVEJET 330 es un bote a reacción compacto producido en Italia y disponible en la Argentina a través del agente del astillero Harcraft, importadores y representantes de la marca en nuestro país. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.